Quedó al borde de la muerte luego que su expareja la golpeó salvajemente porque se negó a tener relaciones sexuales. Desde una cama del hospital en Huánuco, Carla Chávez narró el terrible momento que le tocó vivir a manos de Venancio Albino Justo. La joven madre que llegó desde el distrito de Villarrica en Pasco estaba separada hace más de un mes del agresor que la citó con engaños. La policía busca a este hombre que fue denunciado por intento de feminicidio.